Estamos acá desde la portada, acá en Antofagasta, y estamos con el señor Guardaparque, acá, que nos está acompañando. ¿Luis? Sí. Luis es Guardaparque. Mi nombre es Luis, soy Guardaparque encargado del Monumento Natural de la Portada, ¿cierto? Uno de los trabajos que hay que hacer es el estudio biológico del pinguino de Humboldt, ¿cierto? Y la ave guanera aquí es la protección del, digamos, del arco natural. Y aparte tienes que ver toda la seguridad acá de que no se vayan a crecer. Sí, está cerrado por derrumbe, así que la seguridad acá es lo más importante que se encuentra en esta zona. Estamos a una altura de 50 metros, imagínense, se cae una persona porque no lo cuenta. Ya, pues Luis, te agradecemos en todo caso la disponibilidad que tuviste y muchas gracias, que estés bien. Gracias. Que te haya un buen viaje. Ya.